Hola amigos, es cerca de la medianoche y acá vamos de llegar a nuestra zona de campamento, acá en la playa La Virgen, en el distrito de Quirquencamaná. Acá vamos a pernoctar y a primera hora del día mañana vamos a buscarle el pique a las rubias. Una axoleta. mire, podemos ver la similitud con esta que le voy a suponer lo más real posible, porque es lo que están comiendo en el lugar, entonces vamos a ver si tenemos suerte con esta sardina azul, y también, esto no sería una mala idea, porque los que se atraen, ustedes saben que los que se atraen por el olor, así que vamos a brotar esta sardina con toda su esencia de ahí para que pueda atraer a los depredadores, vamos a ver si tenemos suerte Hola amigos, después de toda la mañana de intentar, y mira ya es más del mediodía, recorrimos la virgen, el faro, y ahora estamos acá en la fábrica donde nos ha picado una corvinita, así que voy a desengancharla y rápidamente voy a seguir buscando un ejemplar más grande para ver si tenemos una mejor o si no esta también la vamos a cocinar bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de pescador hambriento, estamos ahorita en la caleta de la fábrica o playuela como le suelen llamar, en esta caleta hemos tenido la suerte esta mañana, bueno esta tarde mejor dicho porque hemos estado toda la mañana en otros lugares y hemos atrapado por fin, después de muchas horas, una corvina ahora vamos a pasar a filetear y eviscerar este pescado que lo vamos a preparar en un momento y acá tenemos, miren lo que ha estado comiendo esta corvinita, bastante muy muy bueno vamos a empezar a filetear esta corvina, vamos a retirar la cabeza y ahora voy a sacarle la pastilla vamos a utilizar los siguientes ingredientes, sal, comino, arberja, zanahoria, culantro licuado, pimiento picado, ajo picado, ají amarillo licuado, papa amarilla, aceite y la corvina que es el estelar del día ok, vamos a empezar sazonando con sal y comino nuestros filetes de corvina que ya están previamente escamados no tienen nada de escamas y tampoco nada de vísceras, por ambos lados y también estoy reservando acá la cabecita de la corvina que nos va a dar mucho sabor ok, la olla está con la temperatura correcta, tenemos una buena brasa así que vamos a empezar añadiendo el aceite vegetal está bien caliente así que inmediatamente añadimos el ajo picado vamos a sudar unos minutos así, unos breves segundos el ajo para que no se nos queme vamos a añadir el ajo amarillo, bastante comino, sí, comino, una buena cantidad de comino es muy importante para esta receta el comino, sí, una buena cantidad y ahora vamos a añadir el cilantro licuado ahora vamos a añadirle agua a nuestro aguadito ahora vamos a añadir los ingredientes que faltan a nuestra preparación tenemos acá la papa en cuadrados, vamos a añadirla también la zanahoria cortada en cuadrados, más pequeño la alberja y finalmente vamos a añadirle pimiento ahora es momento de añadir la cabeza del pescado porque justo está entrando al hervor que estamos buscando miren, ya está tomando hervor acá nuestro caldo, así que es un momento indicado para la cabeza más no de los filetes porque su cocción es rápida este tiempo vamos a tomarlo para descansar y cuando las verduras estén cocidas finalmente le vamos a añadir los filetes porque es una cocción solo de dos minutos con el pescado ahora vamos a retirar la cabeza de pescado que ya nos dejó su sabor así que procedemos a retirarla y ahora vamos a colocar los filetitos en el aguadito que tiene todo el sabor de la cabeza de la corvina mezclado a todas estas especies de laje amarillo, de las hierbas de cilantro está súper perfumado, muy aromático solo hoy vamos a darle una cocción de dos minutos a los filetes porque es súper rápida la cocción ok amigos, hemos llegado al final de esta preparación así que ahora solo queda servir y degustar vamos a empezar a hacerlo vamos a colocar el caldito porque el aguadito es una sopa y vamos a terminar con un par de filetitos en la corvina que delicia uno más un poco más de caldito pero no demasiado porque quiero que se muestren los filetes y nuestro plato está listo vamos a terminar con la parte que más me encanta que es la degustación así que les voy a contar qué tal está miren, miren la cocción del pescado está totalmente blanco pero es firme no llega a separarse y es de aspecto brillante a ver increíble bueno amigos eso ha sido todo por hoy no olviden de suscribirse a mi canal y darle like si les ha gustado este video hasta pronto gracias